Hola, hola, Laura, televidentes, muy buenas tardes. Hoy decidimos venirnos hasta Laureles a conocer la Pinacoteca Da Vinci. ¿Ustedes quieren saber de qué se trata? Pues en Así es Medellín les vamos a contar todos los detalles. Existe un lugar en un barrio de Laureles donde el arte y la motivación por aprender sobre esta temática unen a los más grandes y pequeños. En el 94 el maestro Francisco Arrubla empezó a trabajar con nosotros los talleres de formación artística. Y eso fue dándole una dimensión tan grande y tan linda porque el venir la gente a mirar disque los cuadros, encontrar alumnos haciendo sus creaciones. En este espacio se realizan varias actividades en torno al arte y la cultura. Las tertulias culturales es uno de los más reconocidos. Además realizan una terapia para el alma con personas de la tercera edad. Hemos hecho un trabajo muy responsable, muy lindo. Desde hace 39 años la Pinacoteca Da Vinci le ha apostado a la divulgación y promoción de artistas locales, nacionales e internacionales.